No, I, viene una I, escúchate, la I significa muchísimo, I, te dice, cuidado, I, no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No, no contestéis, como dice también Galán de 21, no desechéis la gracia del Jesucristo. No es eso, sinceramente a mí me da mucho dolor, mi corazón tiembla hermanos, cuando la gente cree que el Espíritu Santo es muy duvente, cuando a veces hermanos y conciertos creen que le pueden ordenar al Espíritu Santo que haga lo que Dios quiere. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que harás esto, aleluya, gloria de Dios. ¿Qué? ¿Qué? Y te pido, Señor, porque tú es todo afuera, tú eres mi Señor, aleluya, gloria de Dios. Amo, Señor, ando, ando. Ahora el Presidente de la República, usted dice, Señor Presidente, usted quiere caer, hola, 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 ya. Hablale ese. Reverencia. El pueblo está perdiendo reverencia en las cosas cuando le dirían a Dios. Y creen que por quien grita ¡Ale, no, no, no! ¿Ya el Señor lo va a escuchar? No se goce un pastor con voz fuerte Pero no gritó Se lo digo bien el Señor Un siervo que tiene la voz fuerte Pero no es digno Pero hay otros gritones que se levantan por ahí Y creen que por quien grita Dios le va a escuchar ¿A ver? Dios no te escucha porque gritas Porque saltas, porque te tiras al piso Sino por tu relación ¿Qué relación tiene mujer? ¿Qué relación tiene mujer? Ahí se va a mostrar No por tus obras ¿Qué dice la palabra? No por tus obras Porque yo quiero Amén Amén Ahora vayamos ya para terminar Tenemos una hora Ha pasado el tiempo volando Seguiríamos hablando todo el día Si el pastor no permitiera Que el Señor quisiera Y si el estómago no le permite Pero vamos a las cosas rápidas Algo que siempre predico Y mi pastor Ismael sabe Y a veces siempre le digo Eclesiastes 12 13 Y 14 Eclesiastes 12 Y 14 Eclesiastes 12 13 Y 14 Hermano A ver Por favor 12 La palabra de Dios Dice hermanos